Alejandro, nosotros desde Cuenca, todo el estudio y los que estamos aquí, que hemos venido varios y llega uno más, también venimos a acompañarte, a felicitar al estudio jurídico como tal, haber contado contigo tantos años y como lo expresamos en un video que seguramente veremos, pues sabemos que tu guía, tu capacidad, tu calidad y tu integridad moral son una forma de mostrar el ejercicio del derecho a todos nosotros y a la ciudad, así que también te felicitamos, estamos contigo.